Con fecha del año 2019 se suscribió un convenio en el cual el Estado asumía la responsabilidad de coadyuvar con la empresa eléctrica para poder cubrir de alguna manera o apoyar a que se pudieran inscribir en este programa y que esos usuarios pudieran de alguna manera recibir la condonación de todos sus adeudos en ese sentido. Quienes se suscribieron a ese convenio podrían accesar a la nueva tarifa y continuar con sus pagos y los beneficios de la nueva tarifa. Posteriormente se suscribió un segundo convenio donde se hizo un finiquito al actual convenio anterior donde el Estado asumió otros compromisos en función de aquellos a personas que todavía no habían podido cubrir sus adeudos o que no habían podido apegarse o no habían querido apegarse a ese programa. Al cierre de este año no existe ningún adeudo del Gobierno del Estado con base en los compromisos que se asumieron en dichos convenios.